En medio de la polémica empieza la temporada de premios cinematográficos. Los amantes del teatro se reencuentran. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes y iniciar estas transmisiones en vivo este año. Vamos a hacer de él un gran año, ¿no es así, Rafael García Villegas? Mi querida Laura Barrera, es un placer saludarte. El 22 en el 22 ya comenzó. Y aquí en Noticias 22 también tenemos preparadas muchas sorpresas. Estamos a punto de renovar esta casa. Estén muy al pendiente de lo que hemos preparado para todos ustedes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de enseñanza mexicana. Y qué pena arrancar estas transmisiones en vivo con una lamentable noticia. Uno de los autores más contundentes y congruentes de nuestra actualidad partió la madrugada del sábado. Gerardo de la Torre, guionista, crítico literario, que sin duda deja una profunda huella en la cultura de nuestro país perteneciente al Partido Comunista. Esta noche en Noticias 22, así lo recordamos. Gerardo de la Torre nació en Oaxaca el 15 de marzo de 1938. Realizó estudios de actuación con Carlos Ancira y participó en el taller literario de Juan José Arreola. Fue director de la Casa del Lago, profesor de la Escuela de Escritores de la SOGEM y de guión en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Como guionista trabajó en cine y televisión en producciones como Plaza Sésamo, Historia de Maestros, Historia de la Educación, Hora Marcada, Tony Tijuana y Águila O Sol. Yo quería escribir teatro. De hecho, yo lo primero que hice, bueno, después de aquel uno o dos cuenos que publiqué en un periódiquito que teníamos en el taller aquel con Ania Schuede y González Salazar, escribí un par de obras de teatro que puse, bueno, una obra de teatro que me pidieron Ancira. A ver, escribe así una obra. ¿Usted qué dice que le gusta escribir? Escribe así una obra sobre Juárez. ¿Quiénes quieran trabajar? Siete hombres, siete mujeres y dos hombres. Entonces ahí me inventé una situación X, unas reclamaciones de viudas de guerra, no sé qué, con Juárez y no sé qué. Y como no sabía cómo terminar y tenía que ganarme el aplauso, puse que Juárez terminaba diciendo el respeto al derecho a que no es la paz, como así. Y obviamente todo el público se vio obligado a aplaudir. Su literatura se centró en la vida cotidiana de México y sus luchas sociales. De su obra destacan Ensayo General, Muertes de Aurora, Hijos del Águila y Los Muchachos Locos de Aquel Verano. Entre los reconocimientos que recibió están el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero 1992 por Los Muchachos Locos de Aquel Verano, premio de guión inédito en el Festival Cinematográfico de La Habana 1997 por Los Niños de Morelia, en colaboración con Felipe Casals, Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2009 por Nieves sobre Oaxaca y la presea Caridad Bravo Adams, otorgada por la SOGEM en el 2014. A manera de homenaje, el Fondo de Cultura Económica le dedicará la próxima emisión del programa virtual Desde el Fondo y se retomará el proyecto de publicar La Lluvia de Corinto. No me quejo, he tenido una vida rica en lo político, una vida rica en lo literario, una vida rica en la literatura y en el cine, pero ¿saben qué? Me hubiera gustado ser beisbolista profesional, me hubiera gustado, aunque sea, hacer un lanzamiento en las Ligas Mayores, uno solo. Noticias veintidós, Alberto Aranda. Bueno, se queda en las Ligas Mayores de la Literatura, un abrazo solidario con enorme cariño a Yolanda de la Torre, a su hermano, a todos sus seres queridos y siempre, siempre recomendamos regresar a sus libros, a su literatura, a sus enseñanzas. La noche del sábado pasado también se dio a conocer un fallecimiento lamentable, muy, muy lamentable, de Juan Carlos Valdés, un compañero periodista cultural referente de la radio pública de nuestro país, una trayectoria en la que podemos mencionar programas como El Andamio, El Placer del Ocio, La Feria, Carrusel de Lectura, en Horizonte Jazz, en el Instituto Mexicano de la Radio, un colega que se formó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Instituto Mexicano de la Radio en mil novecientos noventa y cuatro como reportero cultural. Desde dos mil cuatro se desempeñaba como coordinador de la sección cultural del Sistema Nacional de Noticiarios, del INER, periodista, conductor, pues una muy corta edad se va, a los cincuenta y tres años, a consecuencia de un infarto, Rafa, pues una pérdida muy triste para el sector cultural de nuestro país. Indiscutiblemente un referente del cuadrante y un abrazo, por supuesto, solidario a todos, el Instituto Mexicano de la Radio, y a nosotros que éramos fieles redescuchas, el carrusel cultural era una sección imperdible. Y a propósito de cultura y ausencias, también el seis de enero, el pasado jueves, falleció Cine Potier, una leyenda del séptimo arte, tenía noventa y cuatro años de edad, actor, director, además diplomático, el de origen bahemeño, durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, adquirió gran popularidad y se convirtió en uno de los ídolos de la industria cinematográfica en Hollywood. En el momento más álgido de la lucha por los derechos de la comunidad afrodescendiente, Potier aparecía en películas como Guess Who's Coming to Dinner o In the Heart of the Night. A lo largo de su carrera siempre buscó romper los estereotipos con los que se representaba a la comunidad afrodescendiente en el cine. En 1964 obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su papel en Lions of the Field y recibió el título de cabellero en Reino Unido en 1974. Tras una larga trayectoria a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, le otorgó también un Oscar honorífico en el año 2002. Se desempeñó como embajador de Bahamas en Japón y hoy recordamos al maestro, al maestro con cariño, Cine Potier, mi querida Laura. Efectivamente. Y bueno, también comentemos que hoy se cumplen 14 años del fallecimiento de Andrés Enestrosa, un gran personaje que entregó su vida a las letras, a la escritura. En este aniversario luctuoso lo vamos a recordar una memoria con un recorrido por su vida. Vamos con ella. Poeta, narrador, ensayista, historiador, bibliófilo, autor de canciones, último representante de la estirpe de los julares. Todo eso y más fue Andrés Enestrosa Morales, oaxaqueño ilustre, que vivió enamorado de la palabra durante más de un siglo y a quien hoy recordamos en el décimo cuarto aniversario de su deceso. Andrés Enestrosa Morales nació en Ixhuatán, Oaxaca, el 30 de noviembre de 1906. Se sabe que hasta los 15 años habló únicamente su lengua materna, el zapoteco, a la cual dedicó algunos de sus esfuerzos más sobresalientes como la fonetización y transcripción del idioma al alfabeto latino, la redacción del diccionario zapoteco español, y su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, que dictó en 1964. Ya por esos años solía reiterar a un sueño y maldigo en zapoteco. En 1927, su maestro Antonio Caso le sugirió que escribiera los mitos, leyendas y fábulas que solía referir oralmente. Este fue el origen de Los Hombres que Dispersó la Danza, una compilación de relatos de inspiración popular, donde recreó con brío los cuentos y leyendas de su tierra zapoteca, tan solo un lustro después de haber iniciado su aprendizaje formal de la lengua española. Años más tarde, haría lo propio con las canciones populares de su tierra, a cuyo cancionero aportó versos de su propia inspiración, que hoy podemos escuchar en temas como La Martignana, La Paulina, La Vicenta, La Isguateca y La Llorona. Entre sus obras más famosas se encuentran Los Cuatro Abuelos, Una Confidencia a Media Voz y Retrato de Mi Madre, una de las obras mexicanas más veces editadas. A la par de su trabajo estrictamente literario, ejerció el periodismo en los diarios más importantes del país, en columnas y secciones como A la Cena de Minucias, Reloj Literario y Divagar. Sus ensayos, artículos y relatos se dispensaron durante medio siglo en las páginas de revistas y periódicos como Novedades, Excelsior, El Universal, El Día, El Popular, Uno Más Uno y El Nacional. Su trabajo periodístico estuvo ligado a su tarea como editor y bibliófilo. Dirigió, entre otras publicaciones, la revista El Libro y El Pueblo y fue fundador de Las Letras Patrias. Su obra le hizo merecedor de importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo 1983 y el Premio Internacional Alfonso Reyes, que recibió en 1991. Asimismo, le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura en 1994. Se dice que cuando Andrés Enestrosa tenía 12 años, una gitana le leyó la mano «Vivirás 14 veces 6 años», le dijo. Por fortuna se equivocó. Con envidiable lozanía y lucidez, vivió hasta los 101 años y gozó de los logros y honores que esa misma gitana le vaticinó. A 14 años de su partida, celebramos el legado que construyó. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Sumamente recomendable, Carta sin Sobre, Confidencias y Poemas al Olvido, un libro fundamental del maestro Nestrosa. Nos vamos a la pausa. Antes les informamos que la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y el Antiguo Colegio de San Ildefonso ya abrieron las inscripciones para el seminario en línea, Comedia Divina y Comedia Humana, de Dante Avocaccio. El escritor Marco Pirelli será el encargado de impartir este curso dividido en tres módulos. La primera parte se llevará a cabo del 9 de febrero al 23 de marzo. La segunda parte será del 6 de abril al 25 de mayo. Y el último módulo del seminario se va a llevar a cabo del 31 de agosto al 19 de octubre. Para más información pueden ingresar a las redes sociales del Antiguo Colegio de San Ildefonso oír escribir a correo que aparece en este momento en sus pantallas y celebrar la Divina Comedia y la Comedia Humana. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Hay más del 22 en el 22 en Noticias 22. Desde el 1 de enero, Antonio Rodríguez asumió la titularidad de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Esto en sustitución de Mardonio Carballo Manuel. Ahora al frente de la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil a las raíces está Guillermina Pérez Suárez. Misma con quien tuvimos la posibilidad de platicar para saber cuáles son los retos, los proyectos a los que se les va a dar seguimiento en este 2022. Vamos a conocerla. Luego de ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil, Guillermina Pérez Suárez asumió la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil a las raíces. Sustituyó en el cargo a José Antonio Rodríguez, quien a su vez asumió la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Yo creo que este 2022 vamos a seguir trabajando con muchísimos proyectos que se crearon desde el 2019, que son valiosísimos para todos nosotros, y pues seguramente vamos a crear nuevos proyectos que van a favorecer, no tanto a niños, niñas y adolescentes, pero también a la comunidad artística, que creo que es algo que no debemos olvidar. Sin ellos, sin la comunidad artística, pues digamos que alas y raíces no funcionarían, es una parte modular. Guillermina Pérez Suárez señala la inusual circunstancia que la Coordinación ahora a su cargo ha enfrentado debido a la pandemia, y que desde 2020 tuvo que solventar con trabajo en línea. Apunta, sin embargo, que en el horizonte se encuentra contemplado el retorno a las actividades presenciales y al análisis de presupuestos. Estamos revisando presupuestos, estamos revisando cómo solventar varias problemáticas que nos vienen encima, puesto que bueno, el 2020 y el 2021 pues trabajamos en lo que nosotros llamamos coloquialmente los cierros, ¿no? Es decir, no gastamos todo el dinero, todo el recurso, lo ocupamos exclusivamente para honorarios, todo, absolutamente todo, muy poco destinándonos a cuestiones de servicios integrales, pues muy, muy poco, pero porque las circunstancias así lo requerían. Este año, pues evidentemente, si nos vamos a lo presencial, vamos a requerir de esta parte que también es fundamental para que las actividades se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Otro de los aspectos que vislumbra en el año que inicia es la generación de sinergias con otros actores del sector cultural. Estamos buscando vinculaciones, estamos buscando trabajo interinstitucional, ¿no? Para que justamente, pues, no sea un trabajo solo de alas y raíces, sino sea un trabajo de varias salas de la Secretaría de Cultura y así podamos todos favorecernos y fortalecernos, ¿no? Creo que esa puede ser una vía para solventar, pues, las, las, digamos que las carencias o lo que nos falta a unas o a otras. Noticias 22, Víctor Gaspar. Siempre grandes alternativas y una oferta muy amplia la que tiene alas y raíces, no solo para los niños, ¿eh? Los adultos también disfrutamos mucho estas propuestas. Y en atención a las necesidades de los pueblos indígenas y afromexicanos, se aprobó un nuevo programa especial elaborado por el INPI, además de fortalecer la diversidad social, cultural y económica de México, esta iniciativa tiene muchos otros objetivos, entre ellos el bienestar común. Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nos explica a propósito del mismo. Hace un par de semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se aprueba el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024, elaborado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en conjunto con las comunidades. Nosotros esperamos que sea un instrumento que esté al servicio de nuestros pueblos, que pueda generar, por un lado, las condiciones básicas para superar la marginación, la pobreza, la exclusión que históricamente han sufrido nuestros pueblos para entrar a un estadio de bienestar, de desarrollo, que eso es el planteamiento fundamental de este programa, por un lado, y por el otro lado, que se reconozcan y sean respetados plenamente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos ya en el derecho internacional. Este programa especial contempla fortalecer y aprovechar la diversidad cultural, social y económica de México y pretende conseguirlo a través de cinco objetivos prioritarios. Promover el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Garantizar el desarrollo integral y el bienestar común. Fortalecer y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos indígenas y afromexicano. Promover la perspectiva intercultural en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas e impulsar un marco jurídico e institucional que dé pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Todos los programas del bienestar que implementa el gobierno de México como el programa de adultos mayores, como el programa de personas con discapacidad, como jóvenes construyendo el futuro, entre otros programas tienen como sector prioritario de atención a los pueblos indígenas y afromexicano. Cifras reveladas por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2020 3.4 millones de indígenas vivían en pobreza extrema. En este sentido la población indígena y afromexicana es la que representa mayores niveles en los indicadores de carencia social. Otro programa muy importante es el programa de apoyo a la educación indígena en donde estamos apoyando alrededor de 80 mil niñas y niños en todo el país que se les proporciona servicios de hospedaje y alimentación en las llamadas casas y comedores de la niñez indígena y pueden ellos entonces acceder pueden ellos cursar su educación básica su educación a nivel de bachillerato y a nivel superior. Estos son solo algunos de los programas y retos que tiene por delante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Noticias 22 Julio López Este dos mil veintidós las escuelas de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebran 75 años de historia así que bueno pues a lo largo del año se van a ofrecer diversas actividades. Mónica Hernández Riquelme quien es su directora general de educación e investigación artística del INVAL nos permite conocer más sobre los inicios y la evolución de estas escuelas. Con un antecedente que se remonta hasta 1915 con el Departamento Orfeón de Tropa y Militarización y posteriormente con los Centros Populares de Arte para los Trabajadores en el sexenio cardenista las escuelas de iniciación artística fueron establecidas en 1947 a la par del surgimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes del cual pasaron a formar parte. Y que luego pasaron con el gobierno de Lázaro Cárdenas a hacer centros populares de arte para trabajadores y de ahí hubo una evolución muy interesante que construye digamos así las bases para la formación artística de todas las personas en México en la Ciudad de México porque propiamente están concentrada este modelo educativo en la Ciudad de México para iniciarse en estas disciplinas. Las escuelas de iniciación artística actualmente se enfocan en la formación de cuatro disciplinas danza clásica folclórica y contemporánea artes plásticas y visuales teatro y música atendiendo a población infantil juvenil y mayor de edad de igual modo atiende a personas con necesidades específicas. Tener espacios abiertos a la inclusión le da más fortaleza en la formación artística tenemos programas para quienes tienen sordera programas para quienes son débiles visuales o tienen ya propiamente ceguera nuestras escuelas son habilitadas en algunas áreas para gente que tiene problemas motrices y los contenidos si ciertamente son específicos por la manera que se imparte son completamente iguales para todos nuestros estudiantes el arte genera una formación muy sólida para la construcción incluso de ciudadanía porque nos da estas formas de elementos que son solamente a través de este contacto con otros para la construcción de la ciudadanía para la construcción de las comunidades para generar espacios de sociabilización que son importantísimos en este momento las escuelas de iniciación artística llevarán a cabo un programa de actividades por su 75 aniversario durante 2022 que irán dando a conocer mensualmente en el marco del mismo aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes Noticias 22 Víctor Gaspar ya lo anunciaba Laura Barrera al inicio de este espacio informativo con puertas cerradas sin alfombra roja se llevaba a cabo la entrega de los globos de oro y no fue la excepción la polémica este año vamos a descubrir por qué en medio de la polémica se realizó la entrega de los globos de oro considerada por muchos la antesala del Oscar por años se habló que esta ceremonia tenía un sesgo muy marcado pues la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood es un gremio hermético compuesto por apenas 90 profesionales un dato que revela la poca diversidad que hay al interior es que entre sus filas no hay ningún afroamericano la gota que derramó el vaso fue la investigación realizada por Los Ángeles Times reveló que hasta un tercio de los votantes fueron invitados a Francia a un viaje de lujo para ver el rodaje de Emily in Paris luego este audiovisual fue nominado en las categorías de mejor serie y mejor actriz a esto hay que sumar que la cadena NBC canceló la transmisión de la gala y no hubo alfombra roja un duro golpe para el mundo del glamour y el espectáculo pues aquí se reunían las estrellas más destacadas del cine y las series bajo este panorama gris se dieron a conocer a los ganadores a través de sus redes sociales el poder del perro de la directora Jane Campion se llevó los galardones a mejor película de drama mejor dirección y mejor coactor para Cody Smith McPee por su parte el filme amor sin barreras de Steven Spielberg se llevó los premios como mejor película de comedia o musical el de mejor actriz para Rachel Ziegler y mejor actriz de reparto para Ariana De Bosé Will Smith obtuvo su primer globo de oro fue galardonado como el mejor actor de drama por su participación en la película Ray Richard y Nicole Kidman se llevó el de mejor actriz de drama por todo sobre los Ricardo Andrew Garfield obtuvo el premio a mejor actor de comedia o musical por Tick Tick Boom Kenneth Branagh se llevó el globo de oro al mejor guión por Belfast y Encanto fue considerada la mejor animación en el apartado de series Succession de HBO Max se llevó la noche al obtener el premio a mejor serie dramática mejor actor para Jeremy Strong y mejor actriz de reparto para Sarah Snog también destaca el premio obtenido por MJ Rodríguez protagonista de la serie Post que se llevó el galardón a mejor actriz en una serie dramática convirtiéndose en la primer mujer trans que lo consigue el futuro de los globos de oro es incierto pues con todo esto han perdido mucha credibilidad noticias 22 Julio López tenemos una pausa cuando regresemos un nuevo proyecto impulsa de nuevo la tradición de Jersey Grotowski vamos a ver de qué se trata en unos instantes esto está muy muy bueno muy muy atractivo por medio de talleres conversatorios proyecciones actrices de Dinamarca y de Italia van a compartir sus conocimientos y experiencias en el escenario y esto gracias al encuentro Confluencias es una iniciativa organizada por el laboratorio de artes escénicas Jersey Grotowski vamos a descubrir más sobre este proyecto el trabajo escénico de Julia Barley y Esmaí Laubic del Audiente Atlet de Dinamarca y de Julia Filippo de la compañía italiana Itinera Teatro se presenta en el encuentro Confluencias el arte secreto de tres actrices con el apoyo de estas compañías de la fundación Barba Barley la dirección de cultura de la alcaldía Benito Juárez y del circo de mente es organizado por el laboratorio de artes escénicas Jersey Grotowski que con este encuentro conmemora 35 años vamos a presentar un programa que va a consistir principalmente en talleres dos talleres uno con la maestra Julia Barley a partir del 13 de enero y otra con Julia Filippo y con Elsmary Ludwig que está última de lo de Intentrat y Julia Filippo de su propia agrupación Itinera Teatro de Italia en este workshop de confluencias es un poco lo que nos unió desde el principio ¿no? o sea el trabajo el trabajo físico como un actor puede utilizar inspiraciones y digamos el trabajo físico del actor del training y del entrenamiento físico y vocal para poder crear materiales vivos que se puedan proponer a un director entonces para ser luego retrabajados al interior de una obra el programa de actividades también incluye tres espectáculos de mostración por parte de Julia Barley otro en video de Elsmary Laupik titulado Mis Niños de Escena con la presencia de la actriz para comentarios además de conversatorios que serán transmitidos en vivo a través de Teatralia TV vamos a tener dos uno con Elsmary y otro con Julia Barley que se van a transmitir en vivo y que van a ser por supuesto abiertos al público quien nos quiera visitar en el Teatro María Teresa Montoya y en la Carpa de Mente algunas charlas charlas abiertas en el Teatro María Teresa Montoya en las que Julia Barley va a exponer junto con Elsmary también y por supuesto Julia presente también el proyecto Mantalena que es un proyecto de mujeres creadoras en la escena a nivel mundial y la presentación de la última en video de la última sesión de la Escuela Internacional de Antropología Tercer La información y programa de actividades presenciales y en línea del Encuentro con Fruencias el arte secreto de tres actrices que se lleva a cabo de 7 a 17 de enero está disponible en el sitio electrónico del Laboratorio de Artes Escénicas Giercy Rotowski Lartes.mx Noticias 22 Víctor Gaspar Aprovechando que hablamos sobre artes escénicas se superantoja esta propuesta también ya el sistema de teatros de la Ciudad de México retomó sus actividades con un programa bastante atractivo enseguida damos un vistazo a la cartelera con la que arranca 2022 El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el Teatro Benito Juárez el Teatro Sergio Magaña y el Foro A Poco No reanudaron sus actividades con propuestas que abarcan todas las artes escénicas Pero no solamente tenemos no solamente la calidad nos importa sino nos importa el discurso el discurso es fundamental ¿de qué sirve montar una obra de teatro si no tiene un compromiso social si no representa a una parte de la sociedad? El teatro es eso el teatro es sociedad el teatro es por sí mismo es político no requiere de un discurso político porque entonces deja de hacerlo pero sí es importante que tenga una propuesta social o una propuesta que aporte en algo o cuestione en algo al espectador a nivel social De manera especial se le rendió un homenaje a Ángel Norsagaray el 29 y 30 de enero con la obra Conejos en el Valle de la Muerte de Daniel Serrano Esta obra la última que dirigió Norsagaray cuenta la historia de Renato un abogado que está en contra de la transferencia un procedimiento médico que se realiza a través de una máquina que es capaz de transferir una enfermedad de un cuerpo a otro sin embargo la vida le hará cuestionar sus convicciones Algún día cuando sea viejo y ya no tenga que trabajar voy a escribir mi propia historia Tijuana y de Baja California no se concibiría el teatro sin el que no saliera ahí en esa zona en esa región él es un precursor de todo el teatro contemporáneo en esa zona fue él insistió hace mucho tiempo en llevar el teatro escolar por ejemplo que llegar hasta allá cuando Mario Espinosa era coordinador nacional de teatro esto en los noventas y se unió a muchos proyectos y programas a nivel nacional porque Baja California claro por la distancia era como un lugar un poco olvidado por la lejanía y él insistió mucho en unir esa zona al resto del país el cantante venezolano Andrés Vicente Lazo presentará algo que casi es un cuento de navidad la compañía nacional de danza folclórica de la maestra Nieves Paniagua celebrará su aniversario número 47 mientras que la danza contemporánea se hará presente con la trilogía para mirar despacio en el foyer del teatro se presentará Escortita la vida recital grosero pieza de teatro cabaret sobre el trabajo sexual es una obra que trata sobre el trabajo sexual y es una obra de cabaret es interesante ver siempre espectáculos que abordan estas temáticas porque también son temáticas un poco olvidadas un poco dejadas de lado y en el caso del cabaret pues es como mirarlo también con un sentido lúdico y es es importante en los otros recintos del sistema de teatros de la ciudad de México estarán El mojado en donde se aborda la problemática política social y cultural que enfrentan los migrantes mexicanos en su intento por llegar a los Estados Unidos y la historia de un hombre con deformaciones en el rostro la podremos conocer en el hombre elefante por último se presentará El despertar del zombi de Javier Malpica dirección y actuación de Esteban Castellanos Un estudiante se trata de un estudiante experto en un videojuego de zombis y carios pero de pronto emerge una voz en su interior que lo guiará por una dimensión espectral desatando sus instintos asesinos eso nos suena a todos porque es un fenómeno que por desgracia está pasando mucho sobre todo en Estados Unidos y ha pasado y ha generado masacres enteros Noticias veintidós Alberto Aranda Otra propuesta con la que se retoman las actividades presenciales en los escenarios físicos es el trigésimo cuarto encuentro nacional de los amantes de teatro que va a contar con la participación de treinta montajes y treinta obras y pongan mucha mucha atención todos podrán verse de manera gratuita vamos con más del veinticuatro de enero al seis de febrero se realizará el treinta y cuatro encuentro nacional de los amantes del teatro en el centro cultural del bosque se trata de un movimiento que tiene su origen en mil novecientos ochenta y cinco y busca generar nuevos espacios que permitan exhibir el quehacer escénico realizado más allá de las escuelas profesionales y compartir con el público un abanico de posibilidades e historias vamos a comenzar el domingo veintitrés con un conversatorio sobre teatro para niños y jóvenes con las compañías de este encuentro y formalmente las funciones comenzarán el lunes veinticuatro a partir de las cinco y media de la tarde todos los días seguido toda la semana hasta el seis de febrero tenemos más de treinta compañías tenemos fuera del interior de la república vienen más de diez compañías y bueno es lo que es lo que tenemos para este encuentro que son bastantes obras en un tiempo pues maratónico pero que vamos a lograr no se cobra dinero en efectivo por entrar en el encuentro nunca se ha cobrado pero si se cobra respeto no celulares no aprender las formas de como ser un espectador de teatro ¿no? porque que gran diferencia hay de como te comportas frente al televisor frente al cine no satanizando nada todo tiene su valor pero las formas del teatro son un ser humano aquí otro ser humano acá y pasa algo ¿no? hay magia eso nos hace crecer a pesar de que se redujo de cuatro a dos semanas el encuentro debido a que continúa la remodelación de los inmuebles del centro cultural del bosque para esta edición se podrán ver treinta obras de compañías provenientes desde Nayarit Tabasco Tamaulipas Aguascalientes Guanajuato Coahuila Estado de México y Ciudad de México entre las propuestas escénicas se encuentran montajes de autores como Juan Ruiz de Alarcón Federico García Lorca Alejandro Licona y Humberto Robles que se presentarán en los teatros Julio Castillo y Orientación así como en la plaza Ángel Salas de este complejo cultural es un público divino heterogéneo y eso es lo que le da esa fuerza para que las compañías que vienen de toda la república porque vienen de todos lados pagándose su traslado su hotel su comida para presentarse en el encuentro nacional de los amantes del teatro ¿por qué? porque ese público heterogéneo les da la verdad este movimiento es organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro Mexicano de Teatro del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO la programación se puede consultar en la página que aparece en pantalla Noticias 22 Karen Rivera fascinante la propuesta les recordamos que en estas funciones presenciales hay que tomar todas las medidas sanitarias porque la pandemia aún no ha terminado hay que acudir con cubrebocas y mantener en la medida de lo posible los espacios están así designados para mantener la sana distancia y aprovechar y celebrar al máximo el teatro que se hace en nuestro país y a propósito de las riquezas culturales de nuestro país en 2022 seguimos recorriendo la República Mexicana en compañía de los cronistas del Renacimiento Mexicano a partir de una serie de libros guías donde conocemos de cerca el patrimonio histórico y artístico la riqueza cultural y natural que tiene nuestro país comenzamos el año visitando el municipio de Aquixla, Puebla esta nota nos lleva a la pausa también Aquixla, Puebla Hola, buenas noches amigos de Canal 22 mi nombre es Francisco Javier Fernández y soy cronista del municipio de Aquixla, Puebla Aquixla, Puebla es un municipio que está enclavado en la Sierra Norte de Puebla y es un lugar lleno de magia en Aquixla tenemos muchos atractivos para el turista para el visitante llenos de magia misticismo de naturaleza y de paz Aquixla es un nombre del náhuatl que significa donde sale agua abundante y precisamente eso es lo que configura el paisaje tenemos nacimientos de agua como manantiales y tenemos un río un poco caudaloso que forma en una de sus partes una cascada de más de 60 metros de altura es un lugar hermoso que vale la pena visitar tenemos también mucha historia tenemos cultura tenemos tradiciones el pueblo es profundamente católico desde hace más de cuatro siglos y actualmente una de sus fiestas más características es la fiesta en honor a nuestro Padre Jesús tenemos sitios turísticos que pueden llenar de una experiencia verdaderamente espiritual en el Cerro del Calvario un lugar en a pocos kilómetros a pocos metros de ahí del centro de la población en donde se puede subir mediante más de 700 escalones hasta la estatua o la imagen del Cristo Rey tenemos también esta magia y destreza en las manos de producir esferas de cristal para la Navidad y también tenemos esta fortaleza que nos hace campesinos como todos serranos pero ahora tecnificados porque producimos jitomate bajo invernadero en los últimos años somos uno de los municipios en el centro de México que más jitomate produce todo esto que les comento y un poco de más temas y datos podemos encontrar en el libro guía un libro que a manera de paseo y vuelo de pájaro editó la Secretaría de Turismo junto con la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades y Comunidades Mexicanas de la cual soy miembro desde hace algunos años y que en este libro podré encontrar esta información y mucha más que le va a maravillar lo invitamos a que visite a Kistla a que venga a nuestra fiesta patronal a que lea el libro guía y por supuesto a que nos visite y comente con los demás que le ha parecido muchísimas gracias amigos de Canal 22 mi nombre es Francisco Javier Fernández Cronista de Kistla un gusto a Kistla Puebla durante más de 15 años Mario Jaime Rivera se ha encargado de encontrar un punto de encuentro entre la ciencia y el teatro con el ensamble Casandra Maledictio ha logrado montar diferentes propuestas que van desde obras clásicas de su propia autoría muy diversas los invitamos a conocer un poquito más sobre el trabajo de esta agrupación escénica en 2003 en 2003 el escritor y biólogo marino Jaime Rivera egresado de la UNAM y de la Escuela de Escritores de Lazo Gem se trasladó a la ciudad de La Paz Baja California Sur para realizar una maestría en ciencias marinas en este lugar logró compartir su pasión por la ciencia y el teatro fue así que fundó el ensamble teatral Casandra Maledictio cuyo nombre alude a la profeta ignorada de la mitología griega cuando empecé a integrar el ensamble de teatro pensaba en cómo bautizarlo y se me ocurrió que el teatro en nuestro país es un arte que no es de masas y que a veces los dramaturgos son como especie de profetas que a veces predican en el desierto entonces se me hizo una metáfora interesante de la maldición de Casandra hacer teatro en México es como cuando Casandra gritaba en Troya nadie la escuchaba multidisciplinario y heterogéneo son dos calificativos que describen el trabajo que el ensamble ha desarrollado durante más de 15 años actores músicos y artistas plásticos suman su talento a la agrupación según las necesidades de cada montaje ya sean obras clásicas o de su propia autoría si hemos montado obras de teatro universal por ejemplo Cirano de Bergerac que pudimos tener una gira en todo el estado hace unos años obras de Lorca como Amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín o El maleficio de la mariposa hemos hecho sketches de Anton Chejo por ejemplo hicimos El fantasma de la ópera de Gastón Berú pero bueno yo también soy dramaturgo entonces con mi ensamble he estrenado algunas de mis obras como Lili La Guerra de los Dinosaurios La Guerra de los Dinosaurios original de Mario Jaime Rivera es una obra en tono de farsa sobre dos paleontólogos estadounidenses del siglo XIX que a lo largo de tres décadas trabajaron con un solo objetivo destruirse el uno al otro Hicieron lo que los científicos se supone que no deberíamos hacer falsificar datos tratar de destruir al otro utilizar negativamente a los estudiantes ser corrompidos y corromper por medio del gobierno su historia es bastante interesante y está llena de delitos de cosas ilegales e inmorales y sin embargo han sido dos de los mejores paleontólogos de todos los tiempos En esta obra Mario Jaime Rivera toma un evento histórico para hacer una crítica contra el cientificismo y explorar como la naturaleza humana se corrompe en la búsqueda del poder económico y político uno de sus principales intereses como creador La presunción de una verdad absoluta es otro asunto que ocupa un lugar importante en su trabajo Creo que dos obras que una se llama Alocua o El demonio de la venganza y otra que ha tenido un poco más éxito se llama Lilith que es sobre la primera mujer según la mitología que hubo en el paraíso y se rebeló contra Yahvé Las dos exploran precisamente como los tiranos utilizan como arma la verdad absoluta para tratar de engañar a la gente y lavarles el cerebro Consolidado en Baja California Sur y en el noroeste del país el ensamble teatral Cassandra Maledictio tiene entre sus pendientes presentarse en la Ciudad de México con información y texto de César H. Meléndez Oscar Helguera Noticias 22 ¿Y qué les parece si para cerrar nuestro recorrido por las tablas les platicamos de la puesta en escena el autor esta obra escrita en 2009 por el dramaturgo británico Tim Crouch considerado un innovador del teatro contemporáneo occidental llega ahora al foro Shakespeare para invitar al público a ser parte de una historia estremecedora y sin convencionalidades narrativas vamos a ver de qué va El autor es una obra de teatro que desafía la pasividad del público una propuesta experimental que no divide el escenario de las butacas que busca un diálogo entre actores y audiencia y que invita a poner atención en el otro con la participación de los actores Carmen Madrid Emilio Guerrero Enrique Arreola y Miguel Santarrita el montaje del director Benjamín Khan se presenta en el foro Shakespeare en una breve temporada Enrique Arreola me digo el autor La obra además de que reflexiona sobre el teatro mismo el que hacer teatral y sobre por qué hacemos teatro y quién hace el teatro y qué se arriesga haciendo teatro va un poquito más allá en la reflexión sobre los efectos de la violencia en las mentes creativas nos hace la pregunta ¿cuáles son los límites para relacionarnos con los otros a nivel amoroso a nivel los extremos? ¿cuáles son esos extremos si estamos acostumbrándonos cada día más a una violencia que es cada vez más fuerte y cada vez es más normal? ¿y dónde está el límite? entonces nos invita a explorar nuestra humanidad no solo es una obra para gente que haga teatro o que le guste el teatro es una obra para confrontar la humanidad desde desde la violencia y desde las preguntas difíciles de contestar que creo que es la mejor manera de atacar estos temas la propuesta escénica del dramaturgo Tim Crouch se presenta en México gracias a la traducción y adaptación de Miguel Santarrita y Benjamín Khan cuenta la historia de un público que espera ver una obra y mientras lo hace se entera de lo que ocurrió en otro montaje una historia que describe los efectos que tiene el instinto más bajo de la condición humana en el actor el espectador y el autor mi personaje es la la mujer es la única mujer que está en el elenco de esta obra hay una obra que bueno les vendo la trama porque incluso se usa en la publicidad vamos a tener que hacer como que somos nosotros yo voy de que va mi personaje hago como que soy yo hago como que a Carmen Madrid le sucedió todo esto en tanto actriz y lo que le sucede al personaje en realidad le sucede a Carmen Madrid el lenguaje que impera es el el teatral ¿no? y que lo más bonito es que debería pasar desapercibido tiene que parecer que esta es una conversación cualquiera cuando en realidad lo que se está viendo es una propuesta de puesta en escena y una obra de teatro que nosotros hemos trabajado y ensayado pero lo que queremos que se sienta es una conversación en la que el público también es parte y los hacemos partícipes el año pasado yo vi una obra y me acuerdo que pensé ese escrito me imagino esta obra de teatro se presentará todos los viernes sábados y domingos 12 de enero este público de hoy está muy mal escrito ya nos vamos lo hacemos con música un día como hoy pero de mil novecientos de dos mil dieciséis fallece David Robert Jones mejor conocido por David Bowie el sábado hubiese cumplido setenta y cinco años de edad buscando un aniversario un poquito más redondo Rafa que hombre que artista innovador hasta el último de sus días pintor amante del arte estuvo en México le hizo Fernando se des una sesión fotográfica que se volvió histórica fue el Palacio de Villas Artes a zonas arqueológicas amo México en su concierto presentó obras de artistas mexicanos sobre todo muralistas yo creo que dejó una huella muy importante musicalmente y con esta visita de aquella gira llamada Earthlings en pues aquellos lejanos años últimos años de los noventa del siglo pasado nos visitó literalmente el hombre de las estrellas y hoy su música hoy su música todavía suena y sabe es Stardust y con lo que nos vamos a despedir esta noche me queda Laura es con el tema que lleva por título Hero y así recordamos a Robert Bowie esta noche la invitación a que nos acompañen mañana en Noticias 22 muchas gracias hasta entonces Buenas noches